Hola, mi nombre es Belén San Nicolás, te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 5. Esta última unidad del curso, Enseñar la escuela digital, la competencia digital docente del INTEF, lleva por título el portfolio de la competencia digital docente. Los objetivos planteados para esta unidad son los siguientes. El primer objetivo es conocer las áreas y características del marco común de la competencia digital docente. El segundo objetivo de esta unidad es presentar la herramienta del portfolio de la competencia digital docente elaborada por el INTEF. En esta última unidad, los retos planteados invitan a la reflexión sobre nuestro nivel de competencia digital y sobre qué aspectos debemos mejorar o cómo trabajar nuestras habilidades desde nuestra práctica docente. Gracias por ver el video.